Yo no sé si a Wilbert se le ha hecho ya una costumbre pasar por la alfombra roja del Latin Grammy, el año pasado aquí estuvo, esta vez estás, aunque ahora solo, mejor video corto, estoy en lo correcto, ¿es tu nominación? Mejor video corto, muy orgulloso porque es el primer videoclip que sacamos del primer sencillo de mi esfuerzo en solitario, de la primera vez que hago este esfuerzo en solitario y realmente estoy súper orgulloso de que nos haya traído hasta aquí. Pues mira que también hemos visto varios venezolanos, me da mucho gusto que participe tanto talento venezolano aquí en los Latin Grammy. Platícame un poquito justamente del video, es una categoría digamos muy artsy o muy artística, estás compartiendo con Porter por ejemplo que metieron una fotografía, iluminación espectacular y demás, el video que ustedes hicieron, ¿de qué iba? ¿quién lo dirigió? ¿dónde lo hicieron? Exacto, el video de nosotros, sobre todo habría que hablar en principio de la canción, la canción se basa en un personaje que voltea a su lado y su mujer lo ha dejado y la busca frenéticamente por todo el mundo y luego desarrolla una esquizofrenia en la cual cree que esa mujer todos los días lo está dejando. Entonces este director encontró esto como un proceso de autodestrucción mío porque yo estaba como con ese pánico, de hecho esto viene de la verdad. Sinceramente por eso me salió tan bien. Y entonces Daniel Etura pues dio la vuelta a la idea y hizo como que yo básicamente aparecía una vez tras otra asesinándome de manera divertida durante todo el videoclip. Por favor, te deseamos todo el éxito del mundo, lo mereces, si tú sufriste por todo eso necesitas ganar. Acabando esto te voy a ir a invitar a un trago. Exactamente, muchas gracias a ti. Mucha suerte. Muchas gracias y un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias.